Miren señores, disculpen, aquí hay una democracia y en la democracia la mayoría manda, les guste o no, elecciones tienen consecuencias y yo gané. Pregúntenle a la verdadera sociedad civil, o ustedes creen que un gobierno odiado, que vio los derechos humanos, que reprime a su pueblo, que como dicen los reportes que sacan, tuviéramos 90% de aprobación, sacáramos 75% de los votos. Una cosa, si ustedes ven que El Salvador está haciendo algo mal, díganlo, díganlo, actúan en consonancia. ¿Pero qué fue lo que hicimos? Que alguien me explique por qué las condenas. Dejamos que la gente se manifieste todo lo que quieran, ahí ponen insultos, me dibujan en caricaturas, yo ahí los dejo, que yo les digo todavía, todavía veo la foto, había un policía, un policía. ¿Y qué fue lo que dije? Por favor, retiren al policía ya. ¿Tienen derecho a manifestarse? Sí, ustedes vieron que se reprimiera la gente. Lo golpeamos, les tiramos gas el almógeno. Cuando yo llegué a la presidencia en el 2019, que ganamos sin ninguna discusión, con un tribunal, por eso les toqué el tema de las elecciones, ganamos sin ninguna discusión, con un tribunal manejado enteramente por la oposición, nosotros no teníamos, por Dios, no teníamos ni partido, me cancelaron, no me inscribieron en nuestro partido, nos cancelaron el partido en el cual me inscribí y a último minuto nos tuvimos que inscribir a otro para que nos dejaran participar, por lo menos, y con todos los bloqueos ganamos de una manera holgada con más de 20 puntos de diferencia. Y llegamos al gobierno aquí, y yo lo primero que les dije, bueno, ¿cómo vamos a hacer con la fiscalía? Nosotros queremos ser como ustedes, obviamente mil veces más pequeños, somos chiquitos, somos del tamaño de Delaware, como le dije yo al secretario Blinken. Sabemos que somos pequeños, sabemos nuestras limitantes, pero nosotros queremos ser en pequeños como ustedes. Pero para poder ser como ustedes, nosotros tenemos que comportarnos como ustedes y hacer lo que ustedes hacen, no hacer lo que ustedes dicen, porque no sé, nunca vamos a ser como ustedes, si no solo una colonia o un país subdesarrollado, porque nosotros queremos ser amigos de España, como lo somos, no colonia de España. Porque si nunca nos vamos a desarrollar, es que el documento que nosotros firmamos, que lo estamos celebrando a los 200 años, en 1821, espero que no era un papel muerto, a nosotros nos dieron una independencia. Vaya, aquí está, usted ahora nada va a ser país, no colonia, no protectorado, aquí va a ser país. Por ejemplo, yo veo el reporte de la OEA que sacan y dicen, nos hemos reunido con la sociedad civil. ¿A qué sociedad civil se reunieron? Se reunieron con unos grupos de oposición, porque la sociedad civil jamás hubiera dicho lo que dice el reporte de la OEA, jamás. Tienen derecho a manifestarse, si ustedes vieron que se reprimiera la gente, lo golpeamos, les tiramos gas, el homógeno. No, pregúntenle a la verdadera sociedad civil. ¿O ustedes creen que un gobierno odiado, que vio los derechos humanos, que reprime a su pueblo, que, como dicen los reportes que sacan, o en elecciones libres, vea, porque no hubo represión ni bloqueos. Contado de los votos por la oposición, no lo contamos nosotros. De hecho, pusimos un montón de recursos y nos los denegaron. No, 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 no. Así fue. Estoy seguro que nos quitaron dos diputados. Pero lo que quiero decir es que no encajan los reportes con la realidad. Y yo estoy seguro que allá en Europa, pues, el tiempo que le digan a El Salvador es poco, porque obviamente tienen muchas cosas que ver, pues, tienen un montón de temas más importantes. Pero ellos dependen de ustedes para que tengan la información correcta de lo que está pasando en el país. 26 organizaciones convocan a una manifestación. Salen los líderes de las 26 organizaciones y llegaron 100 personas a la manifestación. O sea, que cada organización social representa cuatro. ¿Tienen derecho a manifestarse? Sí, ustedes vieron que se reprimiera la gente. Los golpeamos, les tiramos gas lacrimógeno, como se hace en otros países. Porque yo veo los videos donde están los tanques de agua, las tiran gas lacrimógeno, los golpean, mueren la gente manifestándose. Y en El Salvador llevamos dos años de gobierno y no hemos utilizado una lata de gas lacrimógeno. Dejamos que la gente se manifieste todo lo que quieran. Ahí ponen insultos, me dibujan en caricaturas. Y yo ahí los dejo, que yo les digo todavía, todavía veo la foto y veo un policía, un policía. ¿Y qué fue lo que dije? Por favor, retiren al policía ya. Y me dicen, señor presidente, ¿sólo es un policía? ¿Sólo por si acaso pasa algo? Retírenlo. ¿Por qué, señor presidente? No está él, no está para reprimir. Entonces, retírenlo porque van a sacar la foto, no vaya a ser que uno de los manifestantes vaya a empujar al policía, el policía vaya a hacerle así. Ahí va a ser la foto y luego va a salir policía, agrede al manifestante. Que se vayan, déjenlo, que se manifiesten todo lo que quieran. Al final vino la lluvia y se fueron, pero no me van a echar la culpa a mí por la lluvia. Nosotros no tenemos ONGs, porque somos un partido nuevo, probablemente dentro de 10, 20, 30, 40 años, como tienen ellos, vamos a tener nosotros también nuestras 25 ONGs, pero ahorita no tenemos ninguna. Entonces nosotros no tenemos una ONG que nos represente en esa sociedad civil que se han inventado. Y digo inventado porque la verdadera sociedad civil es la gente que está en la calle trabajando, la señora que está en el mercado, el obrero que está en la fábrica, el campesino que está en su tierra, labrando su tierra, ahorita ya no porque es de noche. Las personas que están en los buses ahorita que van para sus casas o en sus carros en el tráfico. La gente que fue a votar el 28 de febrero. Esa es la verdadera sociedad civil. No son los que salieron en la foto en el domingo. Esos son un grupo de poder con una agenda. ¿Tienen derecho a ser un grupo de poder? Sí. ¿Tienen derecho a tener agenda? Sí. ¿Tienen derecho a dar conferencias de prensa? Sí. ¿Tienen derecho a convocar una manifestación pírrica? Sí. ¿Pero son ellos la sociedad civil? No. Yo recuerdo que estaba platicando con alguien de la oposición y me decía, pero es que ustedes, la maquinaria gubernamental les ayude. Y le decía, te voy a decir dos cosas. Le dije la primera, es que eso, la maquinaria gubernamental, entre comillas, es un arma de doble filo. Porque si bien es cierto que un gobernante que hace un buen trabajo recibe un premio en el electorado, también es cierto que un gobernante que hace un mal trabajo recibe un castigo del electorado. No es tan cómodo estar en el gobierno. Y eso lo saben ustedes que representan gobiernos. Porque cada cosa que haga falta en salud, cada cosa que haga falta en educación, cada cosa que haga falta en infraestructura, cada cosa... Si bajan los empleos, si suben los contagios, todo es culpa del gobierno. Bueno, lástima que no vino el... Está aquí el 100% de nuestra representación diplomática, a excepción del encargado de negocios de los Estados Unidos. No sé por qué vino, no le he preguntado. Me preocupa porque cuando uno solo obtiene información de un lado, pues lo más seguro es que va a estar equivocado en su conclusión. Y eso es un hecho. No es decir, no es por quien sea, simplemente es un hecho. No hay ser humano que pueda tener, que pueda ver un solo lado de la moneda y que pueda describir la moneda. Eso es imposible. Entonces, si no escuchan nuestra versión, y de seguro están escuchando la versión de la oposición, pues cuando menos, si no quieren, si no están de acuerdo con mi argumento de que están equivocados, cuando menos están parcializados. Ese es el mínimo. Ese es el punto mínimo, es que no pueden tener una opinión más que parcializada si no están escuchando la otra opinión. Y me extraña porque aquí nosotros, en la mayoría de países que estamos acá, tenemos una relación que viene de larga data. Y organizaciones como la ONU y la OEA, que están aquí también. Son relaciones de larga data. Es decir, no estamos hablando de relaciones nuevas en su mayoría. Y ustedes conocen a El Salvador. Sus países conocen a El Salvador. Tienen mucha información histórica acumulada de cómo funciona El Salvador, de la constitución de El Salvador, de las leyes de El Salvador, etcétera, etcétera, etcétera. Y a mí me pareció algo bien extraño que hubo condenas. Extrañísimo, de verdad. No nos esperamos en ningún momento una condena internacional. Y no porque fuéramos ingenuos, sino porque no había nada que condenar. Y no lo digo porque, por el argumento obvio de la autodeterminación de los pueblos o de la soberanía de los países o del hecho de que, o el principio básico en la diplomacia de la no intervención. Sino porque, aunque hubiese intervención, aunque se permitiera y no hubiese soberanía, aunque, digamos, vamos a aceptar todo lo que ustedes digan, pero no tenía lógica lo que estaban diciendo. Ninguna lógica. Ustedes mismos no lo hubieran permitido en sus países. Y les voy a decir por qué. Obama no dejó al fiscal de Bush. Él llega y pone el de él. Trump, perdón, sí, Trump. Llegó y no dejó al fiscal de Obama. Llegó y puso al de él. Al rato no le cayó mal, lo quitó y puso otro. Y luego vino Biden y no dejó al fiscal de Trump. Y nadie le está exigiendo que lo deje. Y yo no he visto ninguna condena internacional que pida que haya balance de poder y que Biden ponga a un fiscal republicano. Porque sería absurdo pedirlo. ¿Cómo vamos a pedirle a Biden que ponga a un fiscal republicano cuando es su prerrogativa constitucional, ponga a un fiscal demócrata? En el año 2010, cuando Barack Obama era presidente y estaba presentando, ya estaba en las últimas partes de su ley de salud, que fue muy controversial en los Estados Unidos. Eric Cantor era el segundo al mando en el Congreso, en los republicanos en el Congreso. El House Whip, como le dicen allá, el látigo de la Casa de Representantes. Le llaman látigo porque él es el que se encarga de alinear los votos del partido. Y así se llama, pues. No es un chambre. Es House Minority Whip. Y entonces Eric Cantor le dice a Barack Obama, ahí está en el video, lo pueden buscar en YouTube. Presidente le dice, discúlpeme, aquí usted viene con el proyecto de ley y todas nuestras recomendaciones no están ahí. No están ninguna de nuestras recomendaciones. Le mandamos así de recomendaciones y ahí no viene ninguna. Y ya viene como final, como el proyecto de ley que quiere que votemos. ¿Cómo es posible? Y Obama le contestó textualmente, solo lo voy a traducir. Bueno, lo voy a decir en inglés y en español. Obama le contestó, elections have consequences. And I won. Obama le dijo, las elecciones tienen consecuencias. y yo gané. Y votaron y se aprobó la ley. Ojo, ni siquiera dijo, nosotros ganamos. Dijo, yo gané. Lo que Obama estaba diciendo era, lo que todos entendemos por la democracia, el que gana, gana. Salió un video donde sale la hermana Calderón Sol, presidente ahí en la Asamblea Legislativa, me imagino que peleándose con la FMLN en aquellos tiempos donde no eran hermanos. y le dijo a ellos, ahí está el video, y le dice, miren señores, disculpen, aquí hay una democracia, y en la democracia, la mayoría manda, les guste o no. Estas fueron las palabras de la señora, no las mías. Solo las siete. ¿Y saben qué hizo la FMLN? No sé, me imagino que gritaron y de todo, protestaron, se levantaron, se fueron, pero al final de cuentas tenía razón. A mí, yo que apoyaba a la FMLN en aquel tiempo, pues no me gustaba lo que decía la señora, no estaba de acuerdo con la propuesta de la señora, pero me la tuve que tragar, porque ellos mandaban, ellos tenían los votos, ellos aprobaban las leyes, ellos elegían la corte, ellos elegían el fiscal, ellos elegían magistrados, destituían magistrados, porque eso no era la primera vez que se destituía un magistrado en este país. Destituían magistrados, aprobaban leyes, y no habían condenas, extraño que la comunidad internacional estaba ausente de El Salvador, pero ya estaban las relaciones, ya habían embajadas, y nadie dijo nada, nadie le dijo, miren señores de arena, ustedes no pueden aprobar esa ley, porque violan la independencia, la de pesos y contrapesos, nadie les dijo nada, porque era sabido por todos, de que arena tenía la mayoría, y ellos iban a actuar con su mayoría, porque nadie va a ganar una mayoría para no usarla. Entonces, a mí me extraña, que, cuando hablo con países, donde han hecho exactamente lo mismo, y me dicen que está mal, lo que estamos haciendo nosotros. Si a alguien le molesta alguna cosa de las que diga, pues díganmelo, no hay ningún problema, pero estamos entre amigos, y personas decimos estas cosas, si estuviéramos entre enemigos, no nos reuniéramos. Nosotros envidiamos a un montón de ustedes, a sus países, envidiamos el desarrollo que tienen, nosotros quisiéramos ser como Canadá, quisiéramos tener un sistema de salud, tan envidiable, y un sistema de cobertura social, como el de Canadá, nosotros quisiéramos ser como Canadá, nosotros quisiéramos ser como Japón, yo hace poco fui a Japón, y es un país impresionante, limpio, ordenado, es una cosa, seguro, ahí la gente, camina a las 3 de la mañana en la calle, y yo creo que se le cae la billetera, y sale corriendo el de atrás, y se la levanta, y se la va a dar, si tienen policía, ¿por qué tienen que tener? porque casi ni los necesitan, a nosotros nos encantaría ser como Japón, yo veo acá, Francia, por ejemplo, para caminar por París, es una cosa, es un paseo por sí solo, a nosotros nos encantaría tener ese tipo de infraestructura, edificios, historia, y así muchos países, pues no voy a mencionar a todos, obviamente que hay muchísimos países que tienen muchas más cosas que nosotros quisiéramos tener, entonces yo me la creí pues, y dije, somos país, sí, soberano, sí, entonces ok, eso quiere decir que vamos a violar los derechos humanos y a la comunidad internacional, no, claro, sabemos que somos parte de una comunidad internacional, somos parte de la ONU, somos parte de la OEA, sabemos que hay organismos multilaterales, sabemos que hay banca multilateral, sabemos que hay un consejo de seguridad, sabemos que hay una carta democrática, de la cual somos firmantes, no, no, claro, estamos sujetos incluso a la justicia internacional, etcétera, 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 no estamos diciendo que somos una, un asteroide entre Marte y Júpiter, no, no, nosotros somos parte de la comunidad internacional y somos sus amigos y sus aliados, y lo hemos demostrado, una cosa, si ustedes ven que El Salvador está haciendo algo mal, díganlo, díganlo, actúan en consonancia, pero ¿qué fue lo que hicimos? Que alguien me explique, ¿por qué las condenas? En 1991, ARENA obtuvo 39 diputados, y nunca nadie, en ningún partido, ni siquiera el poderoso FMLN, o el mismo ARENA en el futuro, logró superar el récord de 39 diputados, es más, de acuerdo a todos los analistas políticos, si ustedes los escucharon desfilar en todas las entrevistas, obtener la mayoría simple, es decir, la mitad más uno de los votos, o la mayoría absoluta, como se llaman en otros países, es matemáticamente imposible, por el sistema de, de cocientes y residuos, es imposible, es muy difícil superar el récord de 1991 a 39, y es imposible llegar a 42 más uno, o sea, llegar a 43, la mitad más uno de los votos, eso es imposible, pero fíjese que está peor, porque para poder elegir un fiscal, va a necesitar 56 votos, y eso no es imposible, eso es peor que imposible, eso no va a pasar, no importa lo que haga, pero pasó, y con 64, no con los 56 que dice la constitución, con 64 votos, ocho de sobra, se destituyó al fiscal y a los magistrados, tal cual dice la constitución, pero con, ocho diputados más, y así dice la constitución, claro, la constitución no me permitía a mí, nombrar un fiscal, como se lo permite al presidente de Estados Unidos, o sea, a mí me hubiera gustado que fuera así, pero no le dice eso, nosotros nos obliga a que lo haga la asamblea legislativa, y nos costó, ojo, que no solo es llegar a la asamblea, nuestro partido tiene primarias libres, internas, ahí se puede inscribir quien quiera, yo no conocía el 97% de los diputados, cualquiera pudo haber dicho no voto, y todos votaron, y aplaudieron, estaban felices, por lo que estaban haciendo, y ellos son los representantes del pueblo, o quienes son los representantes del pueblo, o sea, allá en Alemania, allá en Francia, allá en México, allá en Canadá, allá en China, en la Santa Sede, en Corea, en Japón, en Europa, lo estoy leyendo en orden, no por ningún objetivo en particular, dependen de ustedes, señores, ¿qué está pasando? cuéntenme, lo que pasa en El Salvador, le podemos dar una copia, incluso, creo que están en las redes sociales, ¿dónde está la violación aquí? ¿cómo pueden condenar algo, que es lo que dice la, porque cumplimos la constitución? porque si no la cumpliésemos, hay gente que alegaría soberanía, y todas esas cosas, pero aquí no estamos hablando de no cumplir, aquí estamos hablando de cumplir, al pie de la letra, dale like, comparte, sígueme, o suscríbete, para más contenido, solo aquí, en la minuta SV,